Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos ustedes al conversatorio sobre emprendimiento. Mi nombre es Maximiliano Heller, moderador de esta actividad. Podrán hacer sus preguntas y dejar sus comentarios y saludos en el chat de la plataforma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí nos acompañan el día de hoy en este conversatorio de emprendimiento dos titulados de la Escuela de Administración y Negocio y de la Escuela de Turismo. Quiero darle la bienvenida a Nicole Palominos y a Benjamín Blymont, que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a partir con una breve presentación de cada uno y le doy el pase a Nicole para iniciar su presentación personal. Hola a todos. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Nicole Palominos. Soy chef titulada de la Carrera de Gastronomía Internacional el año 2011, cuando en ese tiempo la carrera se encontraba en la sede de San Carlos de Apoquindo. Y luego de haber pasado por diferentes cocinas, tanto en hoteles como restaurantes, mi último trabajo fue en una pastelería en la que estuve más o menos 3, 4 años, tuve a mi hijo y ese fue el pie, el inicio de lo que es hoy en día mi emprendimiento, que es pastelería. Pero pastelería no solo de diseño, sino que también apta para veganos, para gente con alergias alimentarias y también para personas que quizás quieran buscar una opción mucho más saludable para la primera torta para sus bebés, por ejemplo. Muy bien, gracias por tu presentación, Nicole. Ahora le damos el pase a Benjamín para que haga una breve introducción. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Blemont. Soy titulado de la carrera de Administración Financiera de la sede de Viña del Mar el año ya 2017. Fue bastante linda la experiencia que tuve ahí, luego de eso me dediqué al desarrollo de software. Hoy en día tengo una empresa que se llama Chile File, en donde nos encargamos de construir y también comercializar proyectos de base tecnológica. Así que un gusto poder estar acá con usted y muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias Benjamín. Les cuento un poco cómo se va a desarrollar este bloque. Vamos a tener primero una presentación de Nicole Palomino sobre su experiencia como emprendedora y sobre su emprendimiento. Luego tendremos algunas preguntas y algunas preguntas en el chat. Y posterior a eso pasaremos también a una presentación con Benjamín y también con un ciclo de preguntas para cerrar finalmente un plenario con ambos. Así que nuevamente el chat está abierto para que vayan ustedes escribiendo sus preguntas y serán leídas y realizadas en el momento que corresponda. Me presento, me presento y yo soy Pablo Ayant, director de Innovación e Investigación Aplicada del Duoc. Y a mi cargo también tengo todo lo que tiene relación con el área de emprendimiento en el Duoc. Vamos entonces con Nicole Palomino y su presentación. Gracias. Hola a todos. Como les contaba anteriormente, soy chef. Lo que me gusta mucho difundir es lo que conocemos hoy en día como cocina vegetal, pero muy relacionada con lo que es la sustentabilidad. Que es lo que me di cuenta es que necesitaba mucho perfeccionarme durante este camino de promover lo que es la salud a través de la alimentación. Y por lo mismo tomé un curso como coach en hábito, que es una certificación mexicana y que me daba mucho las bases para poder comenzar a difundir aún más lo que es la alimentación vegetal. Como les contaba anteriormente, también tengo mi emprendimiento de pastelería con diseño de la que les voy a estar contando más adelante. Como les muestro acá, qué es lo que hizo, como volcarme a lo que es la alimentación vegetal, más que nada el enorme impacto que tiene la industria ganadera en el ambiente. Pensemos que para generar un kilo de carne necesitamos aproximadamente 15.000 litros de agua versus lo que es lo que necesitaríamos generar, por ejemplo, 4.000 para un kilo de legumbres o incluso mucho menos para lo que son frutas y verduras. También legado mucho a lo que declara la Organización Mundial de la Salud de que ya está certificado de que el consumo de carne es posiblemente cancerígeno e incluso la carne ya procesada sí se reconoce como cancerígena. Por lo mismo también, legado mucho a cómo actúa en los diferentes alimentos, en las enfermedades que están más relacionadas y que mayormente nos afectan. Pensemos que 2.8 millones de personas fallecen al año producto de lo que es la obesidad. Por lo mismo creé este emprendimiento que se llama Cocino con Planta, que es una plataforma de Instagram que busca promover la alimentación vegetal sustentable, que evitemos el consumo de alimentos ultraprocesados, motivar más a la gente a cocinar en sus casas. Muchas veces disponemos de poco tiempo y por lo mismo me gusta siempre estar dando consejos para aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes. Estoy principalmente enfocada en personas que son alérgicos alimentarios, personas veganas, vegetarianas, incluso me escriben muchas veces mamás de veganos que no saben qué cocinarles porque piensan que es una alimentación un poco complicada y la verdad es que es todo lo contrario. Y también para personas que quizás busquen una alimentación más sustentable. Me gusta mucho dar a conocer y poder desmitificar. Muchas veces la gente piensa que comer saludable es más caro y es realmente todo lo contrario. Basamos mucho nuestra alimentación en productos vegetales de temporada, en legumbres, en granos, en cereales. Entonces, el valor en comparación con la carne es mucho más económico. También muchas veces pensamos que la alimentación vegana es fome, es aburrida y nos vamos a dar cuenta que está llena de colores, de sabores, de sabores, que tenemos que sacarle el máximo de partido a cada uno de los ingredientes para poder ir potenciándolos. Comer saludable tampoco exige tanto más trabajo, sino que más bien exige una planificación como en cualquier tipo de alimentación. Y algo que me gusta también mucho difundir es la sustentabilidad al entregar diferentes tips y datos de cómo poder alargar la vida útil de cada uno de los alimentos. Y de esta forma nos vamos a dar cuenta cómo podemos estar también ahorrando. En este camino me he topado con muchas marcas que apoyan mi proyecto, que van en la misma línea de este. Y son marcas con las que he trabajado o estoy trabajando en el momento. Y trabajo desde marcas que son emprendimientos que están recién comenzando a incluso marcas que ya están más posicionadas en el mercado. A través de todo lo que ha ido surgiendo con el interés de la gente en querer alimentarse mejor, es que junto a mi esposo, que también es chef titulado de la carrera de gastronomía en el Duoc, es que decidimos crear este proyecto llamado Raíz Casa Atelier, que son talleres enfocados en la alimentación vegetal. Y por lo mismo decidimos acondicionar nuestra casa para poder recibir a gente, pequeños grupos, enseñándoles a sacar el máximo partido de cada uno de los ingredientes, el consumo local de temporada y también de productos a granel. Y se van a dar cuenta que podemos lograr muchas cosas a través de la alimentación vegetal. Con todo lo que está ocurriendo hoy en día, hemos tenido que reversionar un poco nuestro producto y más que hacer talleres presenciales, hoy en día los estamos haciendo online. Y la verdad es que nos ha funcionado perfecto, a la gente le ha encantado el sistema y nos ha seguido contactando para este tipo de talleres en formato online. Bien, como les contaba también, tengo mi emprendimiento de pastelería, que surgió mucho por la búsqueda de la gente de querer quizás consumir una torta vegana o para gente que tiene alergia alimentaria, pero que es pastelería de diseño, se van a dar cuenta que un producto vegano no tiene por qué ser fome. La verdad es que es muy similar a la pastelería tradicional. Y también con opciones veganas, saludables y también para alérgicos alimentarios. Por ejemplo, vemos esta torta y muchas veces vemos una merengue tradicional y nos vamos a dar cuenta que es, en realidad es una torta vegana que está hecha en base al líquido de cocción de los garbanzos, que es el aquafaba y que reemplaza muy bien a lo que es la clara del huevo. En este camino me he topado también con gente que va en la misma línea de mi trabajo y que me ha tenido el enorme privilegio de poder estar en televisión también difundiendo lo que es la alimentación vegetal a través del programa Mentiras Verdaderas con su sección Chile Sustentable. Me gusta mucho hablar del huerto, de enseñar a la gente este tipo de actividad, también de compostaje, ligado a lo que es una vida más sustentable. Y siempre agradecía de Duoc por abrirme sus puertas, por estar presente en este proyecto llamado Duoc Influencers, donde se creó un canal de YouTube donde estamos explicando también un poco lo que es la cocina vegetal a través de diferentes videos, de recetas. Y también hoy en día Duoc está, siento yo, muy a la vanguardia con este tipo de alimentación en donde hemos diseñado incluso un programa o un ramo de cocina que ya está puesto en práctica relacionada con la alimentación saludable, cosa que yo creo que cuando yo estaba estudiando era casi impensado. Hoy en día se está poniendo en práctica con los chicos que están ingresando al ramo de gastronomía, a la carrera de gastronomía. Así que aquí les dejo mis redes sociales por si les interesa, un poquito más sobre la alimentación vegetal, sobre las tortas con diseño y también para nuestros talleres de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu vida como emprendedora y para de alguna manera contarles a todos los estudiantes que nos siguen hoy día cómo ha sido este camino. Y la primera pregunta tiene que ver con cuándo y por qué decidiste emprender. ¿Cuándo fue el momento? ¿Cómo tomaste esa decisión? Y seguido de eso, quizás, ¿cuáles fueron las primeras tres acciones que realizaste? Yo siento que mi emprendimiento surgió de una forma súper natural. Jamás busqué que, por ejemplo, tanta gente me siguiera. Yo creo que más que nada surgió, yo creo que cuando uno se hace mamá, como que saca las garras, saca la energía. Yo quería estar con mi hijo, disfrutar sus primeros años en casa y por lo mismo tomé la decisión de, luego de haber pasado por varias cocinas que siempre estaba a cargo de una área, que muchas veces me decía, Nico, pero ¿por qué no emprendes? Y tú tienes todo lo necesario, tienes la práctica, tienes el conocimiento, estudiaste. Me topé con mucha gente que trabajaba conmigo y que no había estudiado cocina y a veces ese miedo de quizás no tener a fin de mes como del sueldo ahí depositado en tu cuenta era lo que me hacía un poco dudar, pero como te digo, yo siento que mi hijo fue el que me dio toda la energía para poder comenzar y si en un principio quizás le vendía tortas a mi familia, a mis amigos, yo siento que si tu producto es bueno, se va pasando el dato, se corre la voz, te van recomendando y así cada vez hay gente que te va a ir conociendo y te va a ir comprando el producto, el servicio, lo que nosotros vayamos entregando. Nicole, otra pregunta. ¿Quién te ha inspirado en tu vida como emprendedora? Si tuvieras que mirar desde algún, a lo mejor, algún personaje histórico, alguien relevante o inclusive dentro de tu círculo cercano. ¿Y por qué? Mira, yo podría decirte mucha gente que sigo en redes sociales, por ejemplo, gente de otros países, gente incluso acá en Chile, pero así como del fondo de mi corazón yo siento que mi mamá es mi mayor inspiración porque yo siento que mi familia está muy ligada a lo que es la cocina, mi familia, mis abuelos tenían panadería, mi mamá comenzó a trabajar en casa y nos crió de esa forma. Yo veía a mi mamá que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer la masa de pan, luego hacía un poquito de aseo, luego nos levantaba y después nosotros no íbamos al colegio y nosotros volvíamos y ella estaba siempre trabajando desde casa así que yo siento que ese sacrificio realmente es de ella, todas las ganas que le ponía a ella en el día a día yo siento que ella es mi mayor inspiración en todo lo que hago día a día. Muy bien, bueno, aquí aparecen las palabras clásicos del esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia muy importantes para un emprendedor y voy a hacer una última pregunta antes de pasar a la siguiente presentación que tiene que ver con ya con el aprendizaje, con el camino recorrido de estos años ya emprendiendo y realizando esta actividad, ¿hay algo que harías distinto con este aprendizaje y cómo se lo podemos transmitir también a los estudiantes? Quizás para aquellos que están recién partiendo, ¿reconocer a lo mejor alguno de esos aprendizajes? Mira, yo lo que me he dado cuenta que quizás me faltó un poquito más de confianza en mí misma, en mis capacidades en los conocimientos que adquirí al haber estudiado cocina porque siento que fue un gran plus a diferencia de muchas otras personas con las que pude compartir a lo largo de mi carrera o de mi trabajo y yo siento que es eso básicamente, confianza, siempre estar como a la vanguardia, investigando, estudiando, perfeccionándose porque las cosas van cambiando rápidamente. Por lo mismo yo siento que cuando uno toma un curso o toma un taller con alguien que lo inspira o que quiera aprender, yo siento que es más que un gasto, es una real inversión en lo que es tu emprendimiento porque se van tomando conocimientos que, yo siento que la pastelería o las cosas que son manuales son mucho de práctica, pero también son mucho de adquirir conocimientos y conocimientos nuevos que poniéndolos tú en práctica vas a hacer como un efecto diferenciador en las demás marcas o personas que ya tienen un producto muy similar al tuyo. Bien, muchas gracias Nicole. Y quizás antes de cerrar este primer bloque con Nicole, saber dónde encontramos tus productos. En las redes sociales, en Instagram, así como nos mostraste, pero ¿hay otros canales donde podamos encontrar tus productos? Mira, hoy en día yo siento que mi emprendimiento está como muy en pañales todavía. Siento que como está en este momento voy bien, me gustaría un poquito, o sea, más adelante quizás abarcar más, pero siento que cuando uno quizás lo vuelve un poco más masivo, pierde como ese carácter de producto personalizado, porque yo, o sea, todos mis productos los preparo yo misma, yo compro los insumos, quizás con este tema de la pandemia he tenido que cambiar un poco los canales de distribución, pero en este minuto, básicamente a través de mis redes, La Chica del Puente, Cocino con Plantas y Raíz Casa Atelier. Perfecto, gracias Nicole. Al final del conversatorio vamos a poner nuevamente esos canales para que estén disponibles para todos quienes quieran comprar los productos de Nicole. Vamos a agradecerte Nicole, no te vayas porque vamos a estar en el conversatorio, en el plenario al final. Recordarle a todos que está habilitado el chat para realizar preguntas tanto para Nicole como Benjamín, que las podemos hacer al cierre del bloque de Benjamín o bien en el conversatorio final. Vamos ahora con Benjamín Blymont para que nos realice su presentación de sorprendimiento y su trayectoria. Perfecto, hola a todos nuevamente. Quería abordar esta presentación contándoles no menos cómo ha sido el camino del emprendedor, porque al final creo que lo conversamos otra vez con Pablo, con Max, que al final los emprendedores quedan y los emprendimientos son los que quedan. Así que me gustaría compartir cómo nació todo esto. Y qué mejor, diciéndole esta frase que a mí me motiva mucho y que me identifica mucho, y el que somos responsables de la historia que nos contamos en cualquier faceta. Yo estudié Administración Financiera en Duboc, pero hoy ejerzo como desarrollador de software. Es muy distinto, pero eso también es porque la historia va cambiando. Y justamente les quiero compartir un poco de lo que fue Duboc, porque si ustedes ya son alumnos, yo participé en lo que fuese. Participé en el equipo de rugby de Duboc, donde ganamos los de sub, participé en campeonatos de tenis de mesa de Duboc, representándolo acá en Santiago, y también en actuación. Y gracias a eso también me logré poder conocer la institución, quererla y también sentir el apoyo y desarrollarme en algunas áreas que tal vez en ese momento no tenía esa habilidad. Así que eso es lo primero, haber podido involucrarme mucho más allá de lo que es un simple alumno de ir a las clases, sino que hay todo un entorno detrás que te sirve para poder motivarte para lo que después se va a ir construyendo. Y una vez que ingresé y que me titulé como administrador financiero, ahí fue cuando empezó el desafío de verdad. Y el desafío comenzó cuando empecé a meterme en el mundo del emprendimiento, en una incubadora, una aceleradora de emprendedores, en donde pude conocer cómo era el entorno, cómo se movían los negocios desde adentro, cómo lo hacían las startups para crecer, startups de diferentes lugares llegaban a ese lugar. Y lo que hice fue tomar experiencia, tomar experiencia, tomar experiencia, experiencia. Si al final uno tiene que ir aprendiendo y que al final me motivó luego de haber pasado por la radio, en revistas, en networking, aprender a hacer networking con otras personas, poder generar redes de contacto y poder conocer cómo se mueve el ambiente, lograr crear mi primera empresa. Mi primera empresa en ese momento, que fue Chilefine. Y si ustedes notan acá, pueden ver que hay un indio, que es Noushap, que fue mi primer socio junto con Simon Pechansky, que era un estadounidense. Y entre los tres nos formamos para poder crear Chilefine. Ven el logo que era en primera instancia, eso fue el año 2017. Y ahí también cambió todo. Pamela, que es la que se ve ahí en la foto, era la traductora, porque en ese momento mi inglés no era muy bueno. Y el de un indio, un inglés de un indio era otro, así que no se podía entender mucho, la verdad. Así que ella nos ayudaba un poco. Y eso se convirtió en lo que ahora es Chilefine. Totalmente distinto. Tenemos clientes mucho más grandes. Cambió el logo. Pero al final fue un proceso que no ha costado cuatro o cinco años, que no todo se hace de la noche a la mañana. Y hay mucha agua que corre bajo el puente hasta que uno logra tener algo que realmente pueda generar un impacto. Pero lo principal fue la colaboración. Al final, en el camino del emprendimiento, cuando recién partimos, lo primero que hicimos, o luego de un año de trayectoria, habiendo trabajado con clientes, pudimos lograr colaborar con el equipo Bikeley, que era una aplicación en donde nos pidió ayuda. Y nosotros asumimos ese reto. Y lo primero fue haber ganado el primer Zapping No Marathon que se hizo en Latinoamérica, acá en Santiago. Eso fue muy bueno, porque aparte de compartir con un equipo con distintas habilidades y también compartir con un equipo con distintas necesidades y de otra especialidad, pudimos conocer la comunidad de Zapping No Marathon, que al final nos sirvió para poder viajar a Brasil y poder compartir con gente de diferentes partes de Latinoamérica y competir con ellos también, porque íbamos representando a Chile. Y de hecho, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ahí fue como en el primer mindset que fue cambiar la mentalidad. Y que realmente hoy, en el siglo XX, no existen fronteras. Y ahí pueden ver, por ejemplo, que nos dieron la bienvenida en SAP, en el edificio de investigación aplicada de SAP. Y eran siete países y más de 20 emprendedores de diferentes lugares del mundo. Y eso también te hace ver otras realidades. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente con eso, pudimos salir campeón en Latinoamérica. Fue la primera vez que Chile ganaba el Campeonato de Innovación Social más grande de Latinoamérica en ese entonces. Y pudimos, esto nos abrió las puertas en muchos lugares, en muchos lugares. Que al final, eso que abren las puertas se transforma en oportunidad y depende uno si las toma o no. Y eso me sirvió también para pensar, porque al final logras hacer eso, no tenía experiencia más allá, tenía en ese momento 22 años, 21, 22 años. Ahora tengo 25. Y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? En el camino del avión de Brasil a Chile me preguntaba eso. Y dije, bueno, hay que compartir el conocimiento, lo que uno sabe, lo que uno va aprendiendo, porque hay gente que está partiendo y gente que necesita una mano. Y qué mejor que compartir ese conocimiento. Y eso empecé a hacer. Me volví parte del Consejo de Innovación y Desarrollo del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo de Chile. También fui parte del Consejo de ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Daba diferentes charlas, mentorías a emprendedores que lo necesitaban. Y eso, más que también poder ayudar a otros emprendedores que necesitaban una mano, también me sirvió para poder generar una marca y posicionarme como emprendedor, abriéndome puertas. Ahí salió la iniciativa de poder generar un canal de YouTube para poder lograr esto. Se llama Benja o Limón, así que los que están viendo y quieran ir a ese canal, bienvenidos sean. Y toda esta iniciativa que uno empieza a hacer, que al final es un trabajo bastante largo, te va dando ciertas oportunidades más grandes aún. Y ahí fue cuando me nombraron joven líder de la región de Valparaíso, que eso también hizo que se impulsara mucho más la empresa, que me impulsaron a mí como emprendedor, que pudiera llegar a otros lugares. Y siempre con la mentalidad de poder mejorar continuamente. Así que eso después, todo eso derivó a nuevamente irme de viaje, pero ya con un objetivo distinto, que era ir al Mundial de Robótica en Tokio, en Japón, con la fundación que habíamos creado en ese momento. Y que imagínense, de administrador financiero, de desarrollo de software y luego apoyando al equipo de desarrollo robótico en Japón. Bueno, son pequeños saltos y por eso les contaba en un principio que todo depende de la historia que uno se cuenta. Porque si uno piensa que uno es administrador financiero y después para tu vida vas a seguir haciendo eso, es imposible, es imposible poder mejorar. Así que luego de ahí nos fuimos y gracias a eso pudimos generar el primer contrato bilateral entre Chile y Japón para desarrollar el Mundial de Robótica. Acá en Chile, primera vez fuera de Japón, primera vez en Latinoamérica. Había gente de Stanford, del MIT, gente de China, gente de Japón que estamos justamente ahí en la embajada y que lo conseguimos. Entonces la pregunta o lo que puedo decirle como emprendedor de mi experiencia, que no hay que cansarse con nada. Al final imagínense, estudié administración financiera, dos años y medio, una carrera técnica y luego podés estar compartiendo con gente de diferentes partes del mundo que estudiaron en universidades prestigiosísimas. Y eso es parte de la experiencia de los emprendedores, un aprender constante. Así que esa es parte de mi experiencia, para que me conozcan un poquito más. Cualquier cosa me pueden escribir en Jalemón, en cualquier red social, me encuentran con ese nombre. Y bueno, pregunten lo que necesitan. Un gusto poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Benjamín. Tengo aquí algunas preguntas para ti. La primera, bueno, ¿en qué está hoy día Chile-Fi? ¿Qué están, qué hacen hoy? ¿Y cómo se ve el futuro de la empresa? Cuéntanos un poquito de ello. Mira, el futuro se ve negro para Chile-Fi. Siendo súper, súper realista con lo que está pasando hoy en día. Imagínense, cuando empezó en marzo, esto es que la crisis social, seis contratos de diferentes clínicas, de diferentes proveedores, empresas grandes se fueron al desagüe. Y eso tuve que pedir gente. Entonces, nosotros, es una realidad. Y que a todos los emprendedores que hemos estado en este camino por un par de años, va a ser algo que, tal como sube, también baja. Y la caída es súper, realmente es muy dura. Cuando uno está arriba y baja, es durísimo. Yo con 22 años, recuerdo que con Chile-Fi, pudimos trabajar con diferentes empresas, tanto del área de fintech, el área del turismo, el área legal. Y uno aprende mucho. Pero justamente por la pandemia, no es un tema de que no quieren hacer el desarrollo, que fue también, fue bastante volátil, porque cuando partió toda la pandemia, todos los contratos se acabaron. Por lo tanto, no había plata para poder contratar al equipo, o poder seguir pagándole. Así que, esa también es la labor del CEO, es la labor del líder, decirle, esta es la realidad, en esto estamos. Síganme lo bueno, o lo otro, por favor, vean un nuevo horizonte. Y que es parte de esto. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que la transformación digital es la solución para cualquier pandemia venidera, empezaron a llamar para poder generar proyectos. Entonces, también son tramos. No todo lo malo es lo más malo, ni todo lo bueno, tampoco lo más bueno, ninguna de las cosas son eternas. Así que, en eso estamos. Ahora vamos a ver que el tema de Chile-Fi, luego les voy a contar después cómo fue la adaptación a la pandemia, con el proyecto que tenemos desde la misma empresa. Pero eso, así se ve el futuro de la empresa. ¿Cuáles son las tres decisiones más difíciles que te ha tocado tomar como emprendedor? Las tres decisiones más difíciles. Venir más a Santiago, yo era de viña, venir más a Santiago solo, fue una decisión difícil, porque estaba viajando a las 5 de la mañana todos los días para poder trabajar con los clientes de acá. Fue difícil, después de despedir gente que no le hacía bien a la empresa, también fue difícil. Y también empezar a, a optimizar los tiempos. De repente uno se va mucho en el romanticismo de lo que significa el emprendimiento, y que somos una familia, el equipo, pero al final hay piezas que sirven, hay piezas que no, y tomar ese tipo de decisiones son súper complicadas, sobre todo a mi edad, porque en ese momento esas decisiones las tomadas con 22, 23 años, y un chico de 22, 23 años no vive todas las experiencias que puede tener alguien mayor. Y ahí fue muy importante la figura del mentor. Entonces, cuando necesitaba aclarar las cosas, como debía ser, recurrí a mi mentor, que ha sido una pieza fundamental en mi desarrollo, y él me decía, hey, te aconsejo esto, te aconsejo esto, o yo haría esto de esta manera, y sobre todo despedir gente, eso es súper complejo, súper complejo. Sí, eso es lo que más me da, bueno, y escoger un buen equipo, eso, eso también es súper, súper difícil, poder tomar la decisión de quién va a ser el que te va a acompañar en las aventuras que se ha decidido. Benjamín, una tercera pregunta, y luego nos vamos al plenario, incorporando a Nicole, la misma pregunta que le hice a Nicole, ¿quién te inspira, o quién te ha inspirado en tu, en tu carrera, ya sea como estudiante, como emprendedor, a salir adelante, a tomar acciones, cierto, a aprovechar las oportunidades que están ahí disponibles? Mira, yo creo que lo que me ha inspirado ha sido las experiencias que tuve en infancia, recuerdo que en el colegio, yo iba en un colegio público que era bastante complejo, ver compañeritos que tenían a sus papás presos, o bastante, bastante complicada, en realidad es súper complicada, y tratar de salir de ahí, y sacar a mi familia adelante, fue una de las inspiraciones más grandes que he tenido durante toda mi vida, no solamente para motivarme, sino que para perseverar, que esa es la clave, alguien puede estar muy motivado, pero si no persevera, va a llegar hasta ahí, esa ha sido una de las grandes motivaciones e inspiraciones, poder inspirar también a esa gente que vivía en situaciones complejas, decirle, hey viejo, yo vivía en la misma casa que tú, o muy cerca, muy cerca donde estás viviendo tú, y uno puede volver el destino a la mano, la mano al destino, entonces eso me motiva mucho, y también la lectura, la lectura, ver experiencias de otras personas que lo han logrado, poder escuchar, poder tener la humildad también de poder agachar el moño y decir, enséñame, ¿qué hago mal? Eso también me inspira y mi mentor, mi mentor ahora, bueno, vive en Miami, en Estados Unidos, lo fui a él el año pasado, porque necesitaba de su ayuda, y él también me inspira a poder dar lo mejor de mí, al final eso es, esa es la competencia que vale, la contigo mismo, ser mejor cada día. Benjamín, cuéntanos quién es tu mentor, para que todos los conozcan también. Mi mentor se llama Omar, Omar Arap, es uno de los grandes, es un gran empresario, estuvo acá invirtiendo mucho tiempo acá en Chile, ahora trabaja en una empresa gigante allá en Estados Unidos, y nada, hablamos de vez en cuando para poder, que me peguen los coscachos que me tenga que pegar, y también para apoyarme en las situaciones que de repente, uno no tiene respuesta, yo creo que a Nicole también le pasa, que a veces uno ve experiencias que son nuevas, y que es muy difícil saber, como qué decisión tomar, cuál es la menos mala, por lo menos, entonces en ese momento es cuando me ayuda, y también me ha servido mucho para poder desarrollar. Muchas gracias Benjamín, incorporamos ahora a Nicole también al conversatorio, vamos a tener ahora el panel final, y quiero hacerle una pregunta, va a ir dirigida a los dos, le pido primero que responda a la Nicole, luego Benjamín, y la pregunta es, ¿cuáles son sus mayores temores hoy? Aquellos que tienen que enfrentar, y que tienen que efectivamente, dar, enfrentar para poder lograr, cierto, los siguientes pasos, las siguientes metas que tienen en cada una de sus trayectorias, tanto personales como en su emprendimiento. Yo creo que más que temor, son cosas que, como decía Benjamín, que van surgiendo, y son cosas que a través de la experiencia, o de pequeños pasos, se pueden ir como un poco doblegando, o sacándole partido a cada uno de esos procesos, para poder lograr salir adelante, si por ejemplo, con la pandemia yo me vi enormemente afectada, porque la gente ya no estaba celebrando en forma masiva, si querían realizar, no sé, un cumpleaños para 30 personas, ahora estaban pidiendo para 10 personas, o cosas así, pero a través de la reinvención, tuve que achicar mis productos, seguir completándolos, a través de cosas más pequeñas con diseño, por ejemplo, si antes yo hacía los despachos, ahora consiguió alguien que los pudiese realizar, y a través de las cosas que van surgiendo con el día a día, ir buscando la mejor forma de poder salir adelante, y lo mismo, por ejemplo, con los talleres, si en un principio los hacía presenciales, que nos iba bastante bien, yo tenía mucho miedo de hacerlos online, porque muchas veces cuesta que la gente logre comprender los procesos, si no lo está sintiendo la masa en vivo y en directo, pero incluso nos ha ido mucho mejor haciendo online y reinventándonos, yo creo que podemos ir logrando grandes cosas, no ver lo negativo, sino que sacar algo positivo de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Bien, gracias, Nicol, Benjamín. En mi caso, ahora con el proyecto nuevo que tenemos en la empresa, poder sacarlo adelante, poder, poder, poder aprovechar también esta oportunidad que se nos está dando de las maneras, de las cosas de manera distinta, y poder estar apostando al caballo ganador. Al final estamos dando, dándole, eso es muy difícil, sobre todo en emprendimiento, uno fracasa mil veces antes de pegarle al gato, pero ahora poder también con la experiencia que tenemos en el equipo, que llegamos a ser 12 personas, ahora somos dos, poder lograr llevar a cabo el proyecto que tenemos y liderarlo de una manera correcta. Hay muchas cosas que uno cuando emprende se equivoca, hay cosas de las que no estoy orgulloso, y hay otras cosas de las que estoy súper orgulloso. Entonces también el temor es volver a equivocarse, plantearse las cosas que uno, que uno hizo mal, y no equivocarse de nuevo es lo mismo, porque sería tropezarse de nuevo en la misma piedra. Entonces yo creo que es el temor más grande que puedo tener en este momento. No puedo, no darme cuenta correctamente de que la estoy embarrando, y estoy comiendo el mismo rollo anteriormente, y hacer las cosas bien. Yo creo que ese puede ser uno de los más temoros. Ah, es puro, pura buena onda y buena energía para poder llevar a cabo lo que queremos. Muy bien, gracias Benjamín. Bueno, los temores a enfrentarlo, nada mejor que enfrentar los temores, enfrentar los problemas, y eso también es algo que caracteriza a los emprendedores, ¿cierto? Les quería hacer ahora una segunda pregunta que tiene que ver con qué de su paso por el Duoc le recomendarían a los estudiantes, ¿ya? Esta no es la última pregunta, pero de su paso por Duoc, ¿qué le recomendarían a los estudiantes aprovechar y sacarle el jugo al máximo? Yo creo que básicamente, creo que Benjamín también lo nombró, como crear esta especie de comunidad, seguir en contacto con su instituto, con sus profesores, yo hoy en día incluso hablo, hablo, converso con grandes mentores como Alan Callens, Marcelo Maillard, que fueron profesores muy queridos, y que hemos seguido en contacto, o sea, seguido desarrollando proyectos, recomendaciones, incluso mi primer trabajo lo logré gracias a recomendación de ellos mismos, entonces, no olvidarse de la gente que está en Duoc, de seguir en contacto con ellos, de crear esta comunidad, y de esta forma ir aprovechando el mayor contenido posible de conocimiento que ellos puedan entregarnos. Sí, coincido totalmente con Nicole, la comunidad es tremenda, y sobre todo aprovechar las instancias que te dan, yo participé mucho en instancias de liderazgo, de jornadas de liderazgo, participé en las Olimpiadas Deportivas, participé en otros concursos de Duoc, me encantaba la biblioteca, conocía a la bibliotecaria, al guardia, me quedaba conversando con ellos, con otras personas, con la gente, como en Viña tenemos actuación, también ver lo que hacían los de actuación, compartir con las obras con ellos, al final empaparse de eso, qué mejor que si tienes tiempo, sobre todo cuando eres estudiante, después ya se te vuelve un poco más complicado, hay gente que está haciendo cosas para que te vaya bien, entonces, si estás haciendo gente, tanto que puede ser el DAE, o puede ser cualquier persona que se dedique a hacer actividad en Duoc, está pensando en los estudiantes, aprovechenla, porque de ahí pueden hacer una relación que te puede servir después en tu mundo laboral, experiencias, entonces, yo creo que lo invito a todo, lo invito a todo, no es necesario ser solamente en la biblioteca, sino que también puede hacer deporte, aprovecha esas actividades que en un momento se puede, te puede servir, te puede ayudar. Muy bien, gracias Benjamín, yo aprovecho de contarles a todos los estudiantes que hoy día nos están escuchando, que justamente, en este momento está abierta la convocatoria del concurso de emprendimiento e innovación, All in Chile, para que postulen, yo sé que Benjamín y la Nicole han participado con resultados disímiles para ello, pero sin duda es una buena experiencia en general para los estudiantes que participan y logran avanzar a la etapa final. Max, antes de irnos al cierre y a las últimas preguntas que tengo preparadas, siento que tenemos preguntas en el chat. Sí Pablo, tenemos preguntas, antes de eso quiero leer una felicitación que le llegó a Nicole, Cata, una alumna de DOC, dice, hola chef, quedé encantada con tu motivación, es muy llegadora, y por otra parte, de manera anónima, llegó unas felicitaciones a nuestros relatores, son muy buenos sus emprendimientos. Pasando a las preguntas, Rodrigo Lagos, de la sede de San Bernardo, pregunta, ¿modelos conocidos para emprender o innovación? Yo creo que eso es más tema de Benjamino, ¿no? Modelos conocidos para emprender o innovación. Igual hay que aclarar algo que me gustaría hacerlo ahora, sobre todo si están emprendiendo recién. Hace poco estuve en un diplomado de transformación digital del MIT, y lo que más encarecidamente el profesor decía era, no confundan una buena idea de innovación, no lo confundan, son cosas totalmente distintas. La innovación es una buena idea que aceptaba por el mercado, y una idea buena es eso, una idea buena que se te ocurre, no es necesario que la hayas participado en el mercado, y que la hayas comprobado de que realmente a la gente le sirva. Cuando hablamos de modelos, hay muchos modelos que uno puede, que uno puede, que puede optar por, 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 por adoptar en tu negocio, eso depende también de lo que, a lo que te dediques. Pero, pero la innovación en sí lleva, lleva en sí un buen modelo de negocio, lleva en sí una buena metodología de emprendimiento, ideación, validación, prototipado, validación de mercado, MVP, luego despliegue, luego pricing, tienes que, hay como nueve niveles distintos de que lleva la innovación, entonces cuando hablamos de innovación también hay que ver desde qué etapa, está hablando del principio, la mitad o al final, entonces el que hizo esa pregunta, le recomiendo algunos libros de Alexander Osterwalder, que, que trabaja junto a Strategizer, que son muy buenos, muy, muy buenos, tienen metodologías geniales, en donde ahí puede ver la diferencia de ambos, y poder, si tiene una idea, poder llevarla a un prototipo, y si tiene un prototipo, poder llevar un MVP, y si tiene un MVP, poder llevarla a escalar, así que Alexander Osterwalder, no sé si por ahí pueden escribirle, pero buenísimo, buenísimo ese libro, se lo recomiendo, y espero haber respondido a su pregunta, espero. Gracias Benjamín, también aprovecho el espacio para leerles la pregunta de Catalina, quien pregunta, ¿cuáles son los puntos claves a la hora de emprender? Yo creo que ser perseverante, quizás las cosas no sean fáciles, yo creo que es muy difícil que a alguien no se le haya dado muy fácil, yo creo que todo exige mucho trabajo, equivocarse, y aprender de esos errores, y investigar, y tomar los mayores conocimientos, o aportes de otras personas que te puedan servir en este paso del emprendimiento, porque yo por ejemplo he participado en varios concursos para poder ganarme fondos, y lamentablemente muchas veces solo llego a la final, y quizás por qué será, pero bueno, yo en ese sentido saco lo mejor de cada una de esas experiencias, y con todo el conocimiento que se me entrega en cada uno de esos concursos, voy aprendiendo para quizás en un futuro poder ganarme algún fondo, o algo para poder desarrollar de mejor forma mi proyecto. ¿Respondo yo? Muy bien, o sea, Benjamín, perdón. Ah, ya, para mí lo principal es tener un buen equipo, les juro que eso, que la experiencia me lo he dicho, que puedes tener la mejor idea del mundo, porque si tienes un mal equipo no va a llegar a ningún lado. Un buen equipo es fundamental saber escoger las piezas, y lo segundo es perseverar, y atreverte, arriesgarte, a mí me, de hecho ahora que mencionaron el en Chile, yo nunca he pasado en la segunda etapa del en Chile, imagínense, así que, imagínense eso, y Nicole quedó tercera, pero imagínense, yo he levantado fondos, fondos públicos, con Corfo, que son, costó las 5.000 personas, y quedan 50, entonces así el emprendimiento es súper disímil, en alguna vez se te va bien, en alguna vez se te va mal, pero el tema es seguir dándole, a todo esto igual, este año voy a participar, así que, voy a aprovechar a ver si puedo cambiar ese resultado, pero eso, eso, tener un buen equipo, tener un buen equipo, arriesgarse, y darle, darle, darle lo más, ser perseverante, muy perseverante. Muy bien, gracias Benjamín, Nicole, vamos a ir cerrando entonces este conversatorio, les tengo una última pregunta, para cada uno, y quizás después voy a tener un bonus track, si no alcanza el tiempo, la pregunta es, ¿qué consejo le darían a los estudiantes del Duok? Aquellos que están empezando a emprender, o que tienen las ganas de emprender en este momento, cierto, ya sea porque hay una oportunidad, o inclusive por necesidad, cierto, propio del, del periodo de pandemia, donde, donde han surgido algunas necesidades también en, en los distintos hogares. ¿Qué, cuáles son los consejos que le entregarían para este punto de partida? Nicole. Yo creo que echarle todas las ganas posibles, cuando uno parte, no es para nada fácil, no es que las cosas se den de la noche a la mañana, así que, harto trabajo, constancia, leer mucho, estudiar la competencia también, generar lazos, por ejemplo, a mí me pasa que, hablo mucho con otra chica que hace pastelería vegana, y cuando yo a veces no tengo tiempo, la recomiendo a ella, ella me recomienda a mí, y podemos trabajar también en conjunto con diferentes personas. Yo siento que la colaboración, hoy en día, los emprendimientos, hay gente que lo está pasando demasiado mal, entonces, si ambos o en conjunto nos podemos potenciar, mucho mejor, y si generamos este tipo de lazos, que también bienvenido, al final todos resultamos beneficiados, por ejemplo, nosotros como familia, y producto de todo lo que ocurre hoy en día con el tema de la pandemia, en un comienzo, no sé, estábamos, por ejemplo, participando en una olla común, apoyándola en el tema de la cocina, y con lo bien que no ha ido en los talleres, y como una forma de gratificar en ese sentido, tomamos la decisión de quizás en este momento no estar cocinando, pero sí un 10% de las ventas que nosotros tenemos de los talleres, estamos apoyando esta olla común, entonces yo siento que cuando uno entrega algo, sin hacerlo de una forma porque te convenga, sino que lo hace desde un sentimiento bonito, y resulta algo positivo para otra persona, yo creo que toda esa energía, se va retribuyendo, a mí me escribió mucha gente que me dice, Nico, gracias por esta receta que publicaste, porque mi gente, mi persona, mi familia que antes pensaba que comer vegano, era súper fome, se dio en cuenta que en realidad es súper rico, entonces ese sentido de comunidad y de apoyo entre distintos emprendedores y de gente común y corriente que te pueda seguir a través de las redes, la verdad es que es súper positivo para ti tanto como persona y también como emprendimiento. Muchísimas gracias Nicole y le vamos a dar la palabra a Benjamín, él nos tiene preparada además una última presentación y con esta última presentación también queremos pedirle a Benjamín que, dentro de la presentación nos responde también la última pregunta, los consejos que le entregaría a los estudiantes del dúo que están partiendo, a lo mejor al cierre de esta. Muchas gracias. Vamos Benjamín con la presentación. Estupendo. Bueno, justamente por el tema de la pandemia que nos tuvimos que adaptar y les comenté que se estaba volviendo un poco negra la situación, quedamos dos personas, esas dos personas que creíamos en un proyecto que se llama Mi Consulta Online, acá pueden ver Laura Mesa y yo, son las dos personas del equipo que estamos en este momento llevando a cabo este proyecto y justamente creo que los emprendedores que estén acá, o que hay gente que quiere emprender pueden tomar esto como ejemplo, porque les voy a mostrar etapa por etapa cómo llegamos de la idea a poder ya tener un producto, un producto vivo. Este, esto siempre nace con una hipótesis, justamente a raíz de lo que estaba pasando, teníamos que decir, ok, ¿cómo, cómo hacemos Luca? ¿Qué está pasando? ¿Qué problema hay hoy en el mercado que podamos solucionar? Nuestra hipótesis fue la adaptación obligada que tienen hoy las personas a adaptarse a un contexto totalmente nuevo. Sobre todo en el área de los profesionales independientes, los psicólogos, los nutricionistas, los personal trainers, que ahora están repletos en lives para poder entrenar a la persona. Y de ahí dijimos, ok, ideemos algo. Y la ideación era una plataforma que pudiera reducir el caos financiero administrativo que tenían estos profesionales independientes, para así poder mejorar la relación que tengan ellos con sus pacientes o clientes. Entonces, una vez que tú tienes esta hipótesis, que nosotros la tuvimos para poder idear este proyecto, tenemos que validarla. Y ¿cómo validamos? Tenemos que ver si es que interesa o no a la gente. Para eso creamos una landing page que duró tres semanas. Dijimos, ok, en tres semanas veamos resultados. Un cupe de Instagram. Como decía Nicole, hay mucha gente que describe Instagram, las redes sociales son perfectas para obtener feedback. Y ese feedback te sirve para poder validar tu idea. En esas tres semanas que subimos la landing page a www.consultaonline.cl, tuvimos más de 400 profesionales inscritos en tres semanas, de 21 profesiones diferentes. Entonces dijimos, ok, algo está pasando acá, le llamó la atención, investiguemos, vayamos a la etapa de research. Ahí, esa etapa de research puede ser el user research, que es cuando tú investigas a tu usuario o cliente, o por otra parte, el contexto. Así que nos pudimos hacer entrevistas como locos de diferentes profesionales de diferentes áreas, de diferentes profesiones. Y luego de hacer esta entrevista, nos dimos cuenta de puntos críticos de cada uno de ellos, tanto del psicólogo, del nutricionista, del psiquiatra, de los médicos generales, qué pasaba en los hospitales públicos, qué pasaba en las clínicas. Fue increíble, uno invierte tiempo, pero se lleva diamantes, porque gracias a esto pudimos generar un modelo de negocio que fuese atractivo para ellos, una propuesta de valor que fuese muy atractiva. Pero luego hicimos la investigación de la otra parte, del research, del contexto, qué estaba pasando a nivel latinoamericano. Y se pueden dar cuenta de que en la OECD tenían 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y en Chile hay solo 7. Aquí estamos hablando antes de la pandemia, no durante la pandemia. Antes de la pandemia, la Subsecretaría de Salud Pública dijo que había aumentado un 68% en los 5 años las enfermedades de salud mental que tenían mayor índice de mortalidad. imagínense antes de la pandemia y hoy con pandemia se han cursado más de 95.825 licencias médicas asociadas a trastornos mentales solo en abril. Entonces dijimos, bueno, hay una gran demanda de gente que necesita poder curarse mentalmente, pero los profesionales tampoco tienen los medios independientes para poder administrar tal cartera de clientes. Y ahí se vio todo el flujo. O sea, estamos viendo personas que tenemos clínicas que cuentan con toda la tecnología, pero los independientes no, y están con el Excel, están con el Paint, están con el Word, y no optimizan sus tiempos. Y aparte, con la carencia que tenemos profesionales, hay que optimizar lo máximo de sus tiempos para que puedan atender a mayor cantidad de personas. Un psiquiatra en un día optimizado puede atender a 10, 15, y luego, si no está optimizado puede atender a 5. Entonces la idea es poder optimizar para que más personas puedan ayudar, puedan obtener este servicio. Así que ideamos mi consulta online, en donde le entregamos bajo tres paradigmas, que esto también lo pueden hacer ustedes en su emprendimiento, que es la viralidad, el valor y la venta. Entregamos viralidad a través de una plataforma freemium que se puedan ingresar, el valor lo entregamos a través de herramientas de gestión que le puedan servir comercializar, administrar y también administrar financieramente sus sesiones con sus pacientes. Vimos después de la investigación de que nos íbamos a dedicar solamente a llevar a los terapeutas, psiquiatras y psicólogos, que eran los que más mal estaban en la situación, y luego la venta, que nosotros la obtenemos a través de comisión por transacciones y por planes premium. Ojo, en los emprendimientos siempre tienen que saber cómo ganan plata, si no saben cómo ganan plata, su idea va a quedar ahí y va a morir. Así que siempre tengan en cuenta que tiene que ser bueno, pero a la vez tiene que tener una venta. Y les presento, esto es el prototipo de mi consulta online para que vean que en dos meses pudimos crear este prototipo, pudimos validarlo y ahora estamos en un acelerador estadounidense para poder, para poder obtener financiamiento, fundraising y de esa manera poder llevar esto al mercado. Esta es la visión que van a tener, porque pueden contar con el sitio, los profesionales pueden contar con cosas bastante intuitivas que lo trajimos. realmente desde la boca de los psicólogos al código y con eso lo pueden disfrutar y pueden apoyar a sus pacientes, pueden apoyarse ellos mismos, pueden gestionar mejor lo que tienen y próximamente en septiembre, a mediados de septiembre se va a lanzar y por ahora pueden tener esto en mente, mi consulta online.cl, que ha sido al final la solución que tuvimos que forzosamente llegar a formalizar o llegar a crear para poder hacerle frente a esta pandemia. Nos quedamos sin contratos, pero teníamos el único capital que era el capital intelectual que muchos de ustedes pueden tener y las ganan. Así que con esas dos cosas las tomamos y lo transformamos en esta iniciativa. Y lo quería compartir con ustedes porque si se fijaron, tiene el paso a paso del emprendimiento en sí. No llegamos y desarrollamos a tonta y a loca, sino que había un procedimiento, una metodología. Y espero que si ustedes tienen una idea, puedan hacerla de esa manera porque es mucho más ordenado, se evitan gastar a lo más. Para validar tienen que hacerlo rápido y barato. Ese es el proceso del Lean, el concepto Lean. Si quiere hacer algo, perfecto. Rápido y barato. Si quiere fracasar, rápido, rápido y barato. Así que, nada, pues se los quería compartir. Y ese es el consejo que les doy también como emprendedores, que me lo preguntaba Pablo, para poder obtener el, qué consejo les da a ustedes como emprendedores. Era ese, era ese, poder fallar rápido y barato. Y poder ponerse, hacerse un compromiso con ustedes mismos, de lograr llevar algo a cabo. Al final ese es el más importante, el que hacen con ustedes mismos, no con los demás, sino que con ustedes mismos. Si ustedes quieren hacer algo, perfecto, pero gracias por que ustedes tienen la gana de hacerlo. Hasta ahí, pues, quería compartirles. Excelente, Benjamín. Muchísimas gracias por, por esta presentación. Muchísimas gracias, la verdad, a ambos, tanto a Nicole como a Benjamín, por acompañarnos hoy día, contarnos sus historias, compartirlas con los estudiantes del dúo, siendo alguna, son fuente de inspiración, no solamente para nuestros estudiantes, también para quienes, los demás personas que nos han acompañado hoy día, y que están interesadas en emprender, o que están emprendiendo, sin lugar a agua, que han salido elementos fundamentales, para emprender, para hacerlo bien, y para motivarnos, ¿cierto? Max, creo que tenemos algunas últimas preguntas, te doy el pase para que hagamos el cierre, yo me despido, y les doy las gracias por haber estado junto con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Pablo, tenemos una última pregunta, Joaquín, nos, le pregunta a nuestros relatores, según un informe de la SED del año pasado, el principal motivo del fracaso de un emprendedor, es el financiamiento, ¿cuál creen ustedes que son, y cuál es el principal desafío de hoy, en día, para un emprendedor? Yo creo que, por lo menos en mi caso, fue como dar a conocer un poco mi marca, más allá del financiamiento, porque, yo no me estoy haciendo millonaria como emprendimiento, yo siento que, con lo que yo puedo generar, puedo estar tranquilamente, desde mi casa, no tengo problemas económicos, lamentablemente, hoy en día, es algo que es muy recurrente, y yo siento que, posicionar mi marca, dar a conocerla, en este momento, estoy en proceso de generar mi página web, para que de esta forma, sea mucho más amigable, el tema de, por ejemplo, hacer la reserva para los talleres, y por lo mismo, yo siento que eso es algo como primordial, en el emprendimiento, poder, darla a conocer, certificarte quizás, a través de los diferentes cursos, o talleres que podamos tomar, para de esta forma, tener como un respaldo, frente a lo que nosotros estamos, dando a conocer, que en mi caso, por ejemplo, era la alimentación basada en planta, yo sentía que era necesario, este tema, de poder certificarme como coach, y ese respaldo, me va sirviendo, paulatinamente, para poder ir, posicionando a poco, mi marca. Muchas gracias, Nicole, Benja, ¿quieres aportar algo, a lo que decía Nicole? Sí, me gustaría aportar, una cosita chiquitita, que se repite mucho, es súper popular, que el financiamiento es el problema, y la verdad es que no, por favor, presénteme a un emprendedor que tenga una muy buena idea, o que ha ejecutado una muy buena idea, y que un inversionista no sea capaz de ponerle lucas, no, el Corfo te da hasta 30 millones de pesos, para poder llevar a cabo tu emprendimiento, y realmente tienes que tú trabajar, en que tu idea o que tu proyecto tenga pie y cabeza, muchas veces es fácil echar la culpa a los inversionistas, pero si es que alguien no ve que lo tuyo está generando ingresos, no hay invertir ni un peso en ti, entonces, antes de pensar de que el financiamiento sea un problema o la inversión, tienes que preguntarte, ¿qué financiamiento quieres? Si es inversionista ángel, si es inversión privada, si es inversión pública, además tienes que preguntarte, ¿para qué quieres ese financiamiento? ¿Y qué es lo que quieres lograr con ese financiamiento? Si te haces esas tres preguntas, y no tienes claro ninguna de esas, tu problema no es financiamiento, tu problema es estructural de tu proyecto, entonces, también es, sí, puede ser una estadística, pero no siempre es esa de las estadísticas, si es jodido en un principio, porque si no estamos recibiendo recursos, todos tenemos que vivir de algo, entonces, queda la idea ahí, porque al final te tienes que poner a trabajar, en otra cosa que no es tu emprendimiento, para poder sobrevivir, pero, bueno, es parte también, pero Chile tiene varias oportunidades, mismo el en Chile, te da ingresos si es que gana, para poder inyectarla a tu, a tu emprendimiento, así que, yo discrebo un poquito de esa, de esa estadística, que de la SED, pero, bueno, todos tenemos nuestros puntos de ahí. Gracias por tu respuesta, Benjamín, para ir cerrando, Rodrigo Lagos, de la sede de, de San Bernardo, nos indica, pronto verán, triple W, emprendeme.cl, uno de mis proyectos, el mismo Rodrigo, nos invita a hacer comunidad, es el momento, y la clave, cuenten conmigo, y lo que he buscado, hace tantos años, como independiente, por último, Diego Durán, manda felicitaciones, a nuestros relatores, Nicole, Benjamín, Pablo, muchas gracias, por su participación, y a nuestra audiencia, muchas gracias, por participar también, sigan disfrutando, de esta bienvenida, quedan muchas actividades, aún pueden revisar, la transmisión, en el link, que copiaremos, en el chat, de este conversatorio, muchas gracias, a todos. Bueno, muchísimas gracias, a todos, y nos vemos, muy pronto, que estén muy bien, y buena tarde.